amigos sean bienvenidos amigos sean bienvenidos a este nuevo blog jocito se ha venido a puerto lópez a participar en una minga de limpieza digo como saben va a empezar la hora de la minga a lo que hemos venido que es lo más importante yo sé que también es importante conocer divertirnos y todo pero ahora manos a la obra lo que en realidad que hemos venido que es a la minga ya están enterando los guantes por ahí la funda que ya nos dieron las explicaciones los lugares que vamos a recorrer y les mostramos el proceso ya miren en realidad hay mucha basura por todos lados miren todos los desechos que tenemos que encontrar aquí esta jocito todas en 12 recolectando y aquí sólo grabando así es así que aquí estoy con una mano grabando y con otra continuo recolectando nos apoyamos entramos por ejemplo ahora grabo yo y ella recoge y así sucesivamente ella está un 3 saco que dejamos ahí vamos por más y ahí continuamos recolectando las fundas de desechos y aquí estamos finalizando la la recolección de la basura y esta es la cantidad de desechos que hemos logrado como recolección de aquí de la playa y esta es la cantidad de desechos que hemos logrado recolección de aquí de la playa y aquí hay unas fundas más pero es como se darán cuenta una cantidad bastante cocinada y como se darán cuenta una cantidad bastante cocinada y con este su favor también es la basura justo por un planeta azul hola 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 increíble no de verdad me quedaba maravilloso esto que hemos venido a ver las ballenas y ahí está o sea yo había visto antes las ballenas pero no como hoy hoy ya se ve que está así súper súper más bonita hasta así con la letra así como que si no saludar hoy es gigante es gigante miren lo que es mira hay dos hay dos hay dos miren después de la minga hicimos avistamiento de ballenas andar en esa canoita que no sé cómo se le llama el deporte pudimos ver los peces debajo del agua y nos divertimos mucho para que el tour estuvo muy bonito en puerto lópez el siguiente día fuimos a conocer salina y logramos ver los lobos marinos una experiencia muy bonita salí completamente de mi zona de confort del campo donde yo siempre he vivido y salir a conocer las maravillas que tiene mi ecuador pues me llena de mucho orgullo de verdad porque a pesar de ser un país muy pequeño tiene un ching número de maravillas también nos divertimos mucho y aprovechamos para hacer un poco de deporte extremo que no quedaba nada mal de verdad que si valió la pena valió la pena mucho mucho les cuento que me encuentro en salina y aún no creo que el agua sea así si ven transparente el agua es transparente bonito bonito me gusta Juntos por un planeta azul gracias 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 nos vamos encantadísimo este lugar de verdad yo nunca había estado aquí pero es maravillosísimo recomendadísimo para el grupo gracias gracias uto gracias